Sigue con la identidad 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 Ya le dije que no me haces falta y me recuerda Que no me gustaba avisar tu boca experta Yo no vuelvo, tú ya eres pasado Y con labios prestados, la soledad, tristeza y ansiedad Y con labios prestados, la soledad, tristeza y ansiedad Y con labios prestados y ansiedad Gracias.